Esta nena que decía Mikuman, claro, bueno, ahora lo dice bien al nombre. Ah, ¿lo aprendió? Lo aprendió, lo aprendió. A ver, a ver. Vamos a ver, a ver. ¿Cómo se llama entonces? Mikuman. Muy bien. Yo no oigo más Mikuman. ¿Ah, no? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Porque aprendiste? Sí. Muy bien, hija. Vamos a calo otra vez. ¿Jugamos de nuevo? Sí. Bien, dale. Y este amor se llama... Es Mikuman. Ese se llama Tukuman. Bueno, claro, es lo que estamos escuchando ahí el audio, que es el primer video que compartimos también. Erika Suamán la grabó. Claro, que ella decía, ¿cómo se llama? Mikuman. No le salía. No es Mikuman, es Tukuman. Mikuman, cálido mi amor. Se hizo también famosísimo. Muy famoso. Bueno, ya lo aprendió. Ya lo aprendió. Tienen que tenerle paciencia a los niños. Claro. Que ellos aprenden a su tiempo. Para ella era Mikuman y era Mikuman. Y si le decían Tukuman. Si es Tukuman, es Mikuman. No, tenía mucha lógica. Tenía lógica lo que ella pensaba y razonaba. Es lo mejor, hay que tenerles paciencia a los niños. Gracias, Sofí. Divino.